Puesto Número 5 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad ¡Medi! ¡Medi Medilandia! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Come on, come on, come on My heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Puesto Número 4 ¡Feliz Navidad! Sabes mi amor, portate bien No debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve Sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira a despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verás Sabe de ti, sabe de mí Lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó A la ciudad ¡Feliz Navidad! Puesto Número 3 Yeah, yeah A Magic King, baby Yeah, yeah La fiesta acaba de empezar Pero nos vemos el año que viene ¡Feliz Navidad! 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 Puesto Número 2 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 Puesto Número 2